¿Cómo están ustedes? En el desierto del Sinaí, mejor dicho, donde es recibido calurosamente por su yerno, Moshe Rabenu. Leemos que Itró observa a Moshe presidiendo personalmente cada disputa legal y aconseja a Moshe Rabenu que intente delegar esa responsabilidad a una red de expertos hombres de la justicia. Moshe Rabenu sigue el consejo de Itró y nombra jueces para atender las necesidades legales del pueblo. Una lectura cuidadosa de esta narrativa tal vez pueda revelar una serie de ideas importantes sobre lo que podríamos describir como el arte de ofrecer crítica. Este que es un tema difícil para aceptarlo uno, para hacerlo uno mismo. Por un lado debemos señalar que Itró no se limitó a criticar lo que decía Moshe. Le ofreció una alternativa. Es fácil decirle a alguien que lo que hace es incorrecto, pero es mucho más constructivo sugerir un plan diferente. De demás, Itró no se limitó a ofrecer una sugerencia alternativa, sino que la presentó con detalles específicos. A menudo, especialmente cuando el consejo proviene de personas externas que no están familiarizadas con las complejidades del sistema involucrado, la alternativa que se sugiere, en términos muy generales, no constituye un consejo significativo sobre si se puede implementar de manera realista o cómo. Itró, sin embargo, describió en términos muy específicos qué tipo de personas debería nombrar Moshe como jueces y la estructura jerárquica que debería establecerse. Maravilloso. Significativamente, Itró concluyó sus comentarios a Moshe con una cálida bendición para él y los Benei Israel cuando les dijo, Si haces esto, entonces Hashem te dirigirá y podrás verdaderamente resistir y sobrellevar toda la cuestión. Toda esta nación, además, encontrará en paz su lugar. Dejó la Am y Abuelme como Bechalú. Hermosa idea. Esto le transmitió a Moshe Rabenu el mensaje de que la motivación de Itró no era el orgullo o el ego personal, sino más bien su sincera preocupación por su bienestar y fundamentalmente el bienestar del pueblo. A menudo la gente se resiste a las críticas porque parecen un desafío personal, la instigación de una especie de lucha de poder entre dos partidos. Y Itró sabiamente destacó su preocupación genuina por Moshe y por el pueblo. Y quedó claro que hizo su sugerencia por amor y preocupación sinceros y no por orgullo o ansia de control. Finalmente, y quizá lo más importante, Itró le habló a Moshe de una manera gentil y refinada, como señala el Midrash Le Kaktor. Al comentar el versículo, el suegro de Moshe le dijo, Esto es lo que estás haciendo, no es bueno. En Midrash escribe, en Midrash Le Kaktor dice, Esto enseña que Itró era una persona distinguida, que hablaba en forma tortuosa y decía, no es bueno. Hazal encontró un significado en el hecho de que Itró describió el sistema de Moshe como no bueno en lugar de malo. Una lección de palabras que reflejaba el carácter distinguido de Itró. Habló de manera refinada y cortés, asegurándose de utilizar expresiones amables y moderadas. Mientras que normalmente las críticas se expresan con duras invectivas, como esto es terrible, o tenés realmente que cambiar de cabo a rabo, o verdaderamente esto es una locura. Y Itró le habla a Moshe con gentileza y respeto. Las críticas son muy difíciles de escuchar y aún más difíciles de aceptar, lo sabemos. Si quien ofrece la crítica es verdaderamente sincero en su deseo de ayudar y logra expresar esta sinceridad a través de palabras amables y gentiles, entonces su crítica tiene muchas más posibilidades de tener éxito y lograr el resultado deseado. También esto aprendemos de la Sagrada Torah y de aquel que todavía no había ingresado definitivamente en el seno del pueblo judío. Porque la sabiduría y la inteligencia, Hashem se la dio a todas las personas, a todos los seres humanos. Que tengamos un excelente día. Gracias. Besorot tovot y eshuot b'nehamot.